Y esto es, para todos mis sonideros, Estrella de los Sonidos, la Diosa Sonidera. ¡Oh, oh, 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 oh! Y yo soy, Chackels Cumpia. ¡Arturo Canales! ¡Dilo ya! Y ella es, Estrella, y ya. ¡Vaya! Tú te fuiste, mi amor linda, y me dejaste pensando en ti. Ahora me encuentro sola y muy triste.